En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. Miren este estudio, lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Uno! Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. Comencemos con un extra por amor a Dios. ¡Extra, extra! Lo que más feo es Méndez. Lo confirmó y lo reconfirió. Lo que más... Lo que nos falta aprender en... Yo he visto a Méndez en acción en un bar. ¡Ay, ya no la arregle ya! ¡Eh, Ave María! Tenemos que aprenderle. Tenemos que aprender. Lo que nos falta aprender en el siglo XXI. A cruzar por la cebra. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué montón de atravesados! ¡Dios mío! ¿Por qué las mulas no usan la cebra? Increíble. No, pero... Viejitos, niños, señoras con bebés. Atravesando en mitad de la calle y brincándose el andén. ¡Y yo jujuy! Y corriendo el peligro de que una moto, una bici nos despiche. A falta de cebras mulas. No, no, no. Hay que cruzar por las esquinas, por amor a Dios. Por amor a Dios. Lo que nos falta aprender. Por Dios. Top número 10. Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Uno! ¡Uno! Uy, esto... A completar los pasos de seguridad y privacidad en Facebook. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ay, sí! Pero se lo ponen a uno enredado. ¡Ay, no, no, no! El hecho de que nosotros seamos burros no quiere decir que entonces habrás problema a los demás. Claro, complete el formulario. O sea, que solo le manden solicitudes de amistad, amigos de sus amiguis. Y claro, y se evita problemas y cosas. No, porque así no va a encontrar a nadie. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tiene cero amigos y está esperando a que lleguen los amigos de sus amiguis, pues nadie le va a mandar. Bueno, no. Pero es que con cero ya. En fin, por ejemplo, que no lo etiqueten los lunes mientras usted está ebrio en las fiestas con sus amiguis. Ese es un botón que debe marcar. Oye, sí. Un botón muy importante. Claro, sí, sí. Sigamos. Top número 9. Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Uno! ¡Uno! A pronunciar bien la X y su fonema CS. Sí. Por favor, nada. ¡Me voy a ir en taxi! Nada. Pero eso ya no se aprende, eso ya sí no se aprende, niño, ya no se aprende. No. ¿Será que no? Estoy en la búsqueda del éxito. Yo lo intenté. O sea, que no lo corrigieron, ¿ya perdió? Es que el que no lo corrigió, no, el que no, el que dice así no se da cuenta que está diciendo mal. ¿Se acuerda que una vez recibimos una llamada así y había personas que no se daban cuenta? O sea, yo sí pronuncio bien y los escuchábamos y palla. Sí, sí. Pero es que es muy fácil, o sea, la X no suena con T ni con D, como hola, Max, hola, Mac. No, no, no. Hola, Mac. La X es una C y una S juntas. Hola, Mac. Entonces es muy fácil. A Maxito le impara el Mac. Hola, Mac. No, 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 yo ya los abrazo. Pues hace 10 años sí. Hola, Mac. ¿Qué más, qué más, más? Entonces yo ya los abrazo. Hace 10 años insistía. Claro, es que ya uno está dando una edad en la que las cosas no le molestan tanto, sino que la tolerancia. A mí sí me gustaría que me digan, hola, David, o por favor, David, no, David, no, David. Eso sí, pero la X suena como una CS para que sea. Gracias, gracias por la explicación. Y hay una aplicación de taxis que no ayuda con mejorar el... Así es, Tapsi. Sí. Vamos a aprender un Tapsi. Ay, ya lo dijimos bien, ya lo dije bien, dije Tapsi, ahora sí lo digo. Sí, ahora sí, claro, dirán. Sí, todos estaban equivocados. Vamos a un Tapsi. Bueno, en fin. Top número 8. Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Uno! ¡Uno! A escoger bien el fondo de su selfie para redes sociales y filtrar las fotos de sus paseos en las publicaciones. Esas dos cosas. El fondo es fundamental. Fíjese, uno en el fondo no puede salir en el baño con la taza orinada o poposeada. Uy, sí, hay culo y de fondo. O poseada. El muñequero con la vara. No, claro, claro. Y el muro, el muro, ¿cierto? Si hay muro revocado o no revocado, pues escoja el que esté más bacano. A veces hay poco revocado rústico o muy revocado sucio. Entonces usted esté rústico, eso sí, filtre sus fotos. Fíjese, filtrelas. Y a usted que está acostumbrado a montar 340 fotos del paseo del fin de semana, no más. Por favor, no más, no más. Seguimente sus 10 mejores. O, por ejemplo, los que se toman fotos selfie sexy y de fondo sale la sábila colgada en la puerta. ¿No es sexy? No, no, no. No, porque puede ser sexy y de buena suerte. No, no creo. Me confirman una información que los buses salen a partir de las 8 de la mañana para el Festival T.I.M. Yo había dicho que a las 10, pero me acaban de decir, no, que la gente madrugue más porque a partir de las 8 ya hay buses disponibles. En ese voy yo. En ese voy yo. Top número 7. Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Uno! ¡Uno! ¡Veintiuno! A dejar, este sí, a dejar al cliente mirar en paz, reparar y escoger tranquilo en los locales comerciales. Tenemos que aprender esa técnica, por Dios. Para la paz. Claro, claro. Me gusta mi amor. Es para la paz del que está buscando, ¿no? Para la paz, para la paz. Sí, para la paz. Es más, todavía, si el local es muy colombiano, la vendedora lo persigue a uno todo el recorrido. A la orden, señor, que necesita usted, que no se estaba mirando, que no se estaba mirando. No nada, voy a mirar. Y sigue ahí al lado. Sigue ahí. Si yo le digo, no nada, voy a mirar, entonces ella se debe ir y conservar una distancia prudente para mi tranquilidad. Pero allá al lado, callada. ¿No será que piensan que nos vamos a robar algo? Claro, claro, claro. No, y conmigo, el doble. Ay, Max. Ay, ay, ay. Ay, David tiene que salir conmigo. Ay, David tiene que salir conmigo. ¡Uy! ¡Salgamos, David! Top número 6. Lo que nos falta aprender en pleno siglo XXI. ¡Oh, no! ¡No! A romper el hielo. Tenemos que aprender a romper el hielo, todavía no sabemos ni frases, ni técnicas, ni nada. Hola, tan linda, ¿y sin novio? No, no, qué bobo. ¿Laboras o te educas? ¿Sabes quién nos enseña? Benditos, benditos. Ay, sí, arregla. Ay, sí, arregla. Ay, sí, arregla. Digo que es el más feo de vida, tiene que arreglarla. Yo, yo, oiga, yo no dije. En las mañanas, tu corazón no late. ¡Vibra!